hola gente de internet gamers suscriptores y demás regalaremos dos copias de fifa 22 para playstation 4 playstation 5 xbox one xbox series o pc al llegar a los 10k de suscriptores en youtube y 100 seguidores en twitch pero eso no es todo al llegar a los 5k de suscriptores vamos a regalar un juego de fifa 22 para cualquier dispositivo también estén atentos al canal ya que regalaremos suscripciones de xbox game pass ultimate y playstation plus en las próximas semanas para poder participar debes suscribirte a mi canal de youtube seguirme en twitter facebook twitch e instagram comenta en el vídeo tu equipo favorito en qué dispositivo juegas fifa y de dónde nos ves los comentarios más originales serán los ganadores recuerda seguirme en todas mis redes sociales ya que aumentarán tus oportunidades de ganar los ganadores serán anunciados en mi página de facebook mucha suerte y participen minasan konnichiwa de nueva cuenta surge un rumor más para el fútbol esta vez se trata de una nueva liga europea que estaría llegando a esta nueva ip de konami de qué liga se trata a continuación te daremos todos los detalles suscríbete al canal da like al vídeo compártelo para que esta comunidad siga creciendo también los invito a darle clic al botón unirse para ver los grandes beneficios del canal puedes volverte miembro del canal pagando un dólar mensual le mandamos un gran saludo a todos los miembros del canal hace unas cuantas horas se filtró información sobre una nueva liga europea que estaría llegando al juego y fútbol gracias al tweet de john rojas nos indica la posible llegada de la liga de grecia a esta nueva ip de konami en este tweet podemos leer lo siguiente años atrás esta noticia tendría relevancia pero al ser y fútbol free to play pues meh contexto city media será distribuidor de konami en grecia y se ha visto que cuando konami busca ligas suele buscar un distribuidor que opere en el país para obtener cifras reales con esto ya tenemos una pista que posiblemente en un futuro veamos la liga de grecia en y fútbol todavía no es un hecho tómenlo como un rumor hasta que se haga oficial recordemos que cuando se licencio la liga mexicana a todos nos tomó por sorpresa entonces no sería un tanto ilógico que esta liga también llegará ya licenciada ahí fútbol en el sitio voz fight punto gr podemos leer más detalles sobre esta asociación city media es el nuevo representante oficial de konami para grecia la cooperación se extiende a grecia y 7 países más city media el representante oficial de ubisoft square enix nintendo etcétera para grecia anunció su cooperación con la editorial japonesa konami como pudieron escuchar esta empresa el representante de grandes marcas de la industria de los videojuegos en concreto la sección rumana renueva su cooperación con konami y luego la cooperación se extiende a grecia chipre bulgaria estonia lituania letonia macedonia del norte y malta konami es responsable de los principales títulos de la industria como y fútbol silent hill castlevania metal gear contra y el juego de cartas yu-gi-oh que en estos momentos le está dando muchísimo dinero a konami como pudieron escuchar se está ya rumorando que esta liga de grecia va a llegar licenciada en un futuro para y fútbol aunque ya parte de la comunidad se siente decepcionada porque seamos sincero y fútbol se lanzó pues incompleto es una demo que la verdad no está al cien por ciento bien hecha ya la gente está desesperada por ver la actualización 1.0 entonces el sumar licencias y tener un juego roto no ayuda para nada a la empresa llamada konami esperemos que ya en marzo o en abril podamos ver la actualización 1.0 para y fútbol quizás en ese momento tengamos algunas sorpresas que incluya esta actualización que no se mencionaron en su momento para ver qué tanto se modifica este estigma de mal juego o de peor juego que se ganó al lanzar un juego de fútbol roto free to play de parte de konami con esto vamos a terminar el vídeo me gustarías ver tu opinión en la caja de comentarios sobre esta noticia suscríbete al canal da like al vídeo compártelo para que esta comunidad siga creciendo también te invito a darle clic al botón unirse para ver los grandes beneficios del canal recuerda que puedes volverte miembro del canal pagando un dólar mensual domo arigato goce más estamos en contacto ahora puedes apoyar a cualquiera de nuestros canales haciendo donaciones desde 2 dólares en kofi abajo en la descripción del vídeo encontrarás el link es rápido fácil y seguro y 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